Con la tradicional imposición de bandas, el Colegio Santa Melia se ha despedido de los alumnos de infantil, quienes el próximo curso comenzarán una nueva etapa en primaria. Como es tradicional en estos eventos, no ha podido faltar la música, tanto en español como en inglés, demostrando los conocimientos adquiridos durante este curso. Los padres y madres se han deleitado con las actuaciones de los más pequeños que dicen adiós con mucho ritmo a esta etapa escolar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!